Ya podemos oír la voz de Dios en este lugar Quedémonos atentos para oír a Dios hablar Él habla como quiere, tan solo debes usar la fe Y verás que esa voz contigo es Su voz suena como un trueno, Él está en cada corazón En el oro, en la palabra, en el testimonio de un hermano En la sonrisa de un niño, en el amor, en la esperanza Y también cuando pedimos perdón Basta solamente tu creer que esa voz tiene poder Y esa voz estará hablando con usted Cuando Él habla, toda tierra cae hacia el infierno Tiene que obedecer Él quiebra el arco, la esperanza lanza Tienes pesad y bonanza, oye el pasen Es que levanta la voz, hace la guerra cesar Él detiene el sol, hace la luna parar Él ordena a sus ángeles para consigo luchar Y tus enemigos no te vencerán No importa el problema, Dios es solución Él estará contigo en cualquier situación Dios del mar o en el desierto Dios está muy preso Te sentirá la mano Aleluya, porque tenemos a un Dios poderoso Que contesta a cada súplica de sus hijos Todo es esperando conforme a su divina y santa voluntad Su voz suena como un trueno Él está en cada corazón En el oro, en la palabra En el testimonio de un hermano En la sonrisa de un niño En el amor En la esperanza Y también cuando pedimos perdón Va a ser solamente tu creer Que esa voz tiene poder Y esa voz Estará hablando con usted Cuando Él habla Toda tierra cae Hasta el infierno Tiene que obedecer Que de quien vilar Y con esperanza lanza De empezar y bonanza Hoy Él va a ser Este levanta la voz Hace la guerra cesar Él detiene el sol Hace la luna parar Él ordena sus ángeles Para contigo luchar Y tus enemigos No te vencerán No importa el problema Dios es solución Él estará contigo En cualquier situación El mar o en el desierto Dios está muy preso Te sentirá la mano Te sentirá la mano Él levanta la voz Hace la guerra cesar Él detiene el sol Hace la luna parar Él ordena sus ángeles Para contigo luchar Y tus enemigos No te vencerán No importa el problema Dios es solución Él estará contigo En cualquier situación El mar o en el desierto Dios está muy preso Te sentirá la mano Te sentirá la mano Te sentirá la mano Adiós, amor